¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ignacio Romo, vocalista del grupo Samurai, para invitarlos a que escuchen todas nuestras canciones. Vicente Colmán y su sencense. Escúchalo. Así como así de fácil no podrá otro amor, borrar de tu piel mis huellas, como si nada pasó. Habrás de recordarme, quieras o no, porque siempre hay motivos para que me lleves en tu corazón. Vayas a donde vayas, amores que es con quien estés, tú vas a recordarme, porque yo fui tu primera vez. Vayas a donde vayas, no te darán lo que te doy, jamás vas a olvidarme, porque yo he sido tu primer amor. Caminos distintos tu vida y mi vida tendrás, será otro amor el que en tu mente ocupe mi lugar. Amor, podrás tenerlo todo, amor y más, pero sobran razones para que mi amor no olvides ya jamás. Vayas a donde vayas, amores que es con quien estés, tú vas a recordarme, porque yo fui tu primera vez. Vayas a donde vayas, amores que es con quien estés, tú vas a recordarme, porque yo fui tu primera vez. Vayas a donde vayas, amores que es con quien estés, tú vas a recordarme, porque yo fui tu primera vez. Un día estando solo, triste, abandonado, lleno de dolor. Pensé en dar la vuelta, buscando refugio con un viejo amor, en blando de angustia, con voz insegura a su casa llamé. Sentí un golpe seco, al oír su voz, me paralicé. Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no contesta? ¿Se siente usted mal? Señor, ¿qué le pasa? Lo siento nervioso, lo noto angustiado, lo escucho llorar. Yo siento algo raro, pues noto en su llanto, algo familiar. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó. Yo soy el canalla que un maldito día a ti y a tu madre su nombre negó. Yo soy el culpable que todo tu mundo cambió de color. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy el miserable que un día te dejó. Más, ¿con qué derecho? Le clavó en su pecho otro cruel dolor. Veo en tus ojos bonitos un agrautreo. Y aunque tu boca lo calle, yo se la rasgo, soy un experto en fracasos, hoy te vas a abandonar, no sabes cómo explicarlo, te voy a ayudar. No, no le tengas compasión a este tonto corazón, y mereces eso más, no, no te quedes con piedad, sigue tu felicidad, déjame en la soledad. No, no le tengas compasión a este tonto corazón, y mereces eso más, no te quedes con piedad, sigue tu felicidad, déjame en la soledad. Que no se enteren, estoy llorando, que nunca sepa de mi desesperación, por no tenerlas, y estarla amando, que nunca sepa que me duele el corazón. Déjela que sea feliz con el que quiera, déjela que se olvide de mi querer, y déjeme que me muera, recordando y bendiciendo a esa mujer. Una madre soltera me dijo, para mi hijo seré padre y madre, voy a darle completa mi vida, lucharé porque nada le falte. Así fueron pasando los años, y a aquel niño nada le faltaba, pues colmado de ropa y juguetes, con sacrificios siempre le llevaba. Hasta el día que escuché a aquel sollozo, me acerqué para ver quien lloraba, un glorosa angustiada me dijo, le doy todo más y no logro nada. Cuando hay fiesta en la escuela, cuando hay fiesta en la escuela me dijo, que a los niños los mira muy tristes, y me preguntan ya casi llorando, en silencio no sé qué decirle. ¿Dónde está mi padre, dónde está mi padre, dímelo mamá, dónde está mi padre? Música Música Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Andes que no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos más Preparándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores por favor No llores por favor No llores por favor Quédeme hoy noches malas, mira que no puedo esperar Piensa que mi vida se acaba, si no me quieres amar Como el amor que te ofrezco, tal vez nunca lo tendrás Piensa en las noches tan tristes, que acaba con mi soledad Piensa en cuanto te quiero, no hay razón para esperar Aprovechemos el tiempo, esta noche es para amar Creo que también tú me quieres, lo veo en tu lindo mirar Desafiemos sentimientos y amémonos con libertad Bueno, es tarde, me tengo que ir, tú me comprendes, ¿no? Oye, pero espera ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz ¿Dónde vas chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos Mañana te irás Yo te diré, yo te diré, que te quiero Que necesito tu alma Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Pero es que tú no me entiendes Me tengo que ir, no es por falta de amor Discúlpame, pero te quiero tanto ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ignacio Romo, vocalista del Grupo Samurai Para invitarlos a que escuchen todas nuestras canciones Un día fuiste niña y en mis brazos te tomé Y reflejabas inocencia pura de un bebé Hoy han pasado quince primaveras, ya no es igual Pues has cambiado todas tus muñecas por un cristal Donde te miras y soñando creas tu príncipe azul Y que un día llegará tu vida a serte mujer Quinceañera, quinceañera No me olvides, pues un día te arrullé Mil canciones de cuna te canté Hoy agradezco Porque Dios me ha dado toda una mujer Música Amor desesperado Amor desesperado, amor que no pudo acabar Con días ni con meses ni con años Ay, ay, ay Amor que va pegado como ven al corazón Amor que se antepone a mi razón Amor desesperado, amor Amor que en sueños van A visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está Amor desesperado, amor Digno de compasión Amor que se antepone a mi razón Amor desesperado, que siento yo por ti Amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí Amor desesperado, que un día me va a matar Amor, si no te veo regresar Música ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ignacio Romo Vocalista del Grupo Samurai Para invitarlos a que escuchen todas nuestras canciones Vicente Colmán Y sus enganches Escúchalo